Vamos a recibir con un muy, pero muy fuerte aplauso a Mauricio Asta. ¡Bienvenida a Morfi! ¡Pipiri, pipiri, 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 nice! ¡Uh! ¡Ole, vamos! ¡Sobre para la mente! ¡Vamos, Mauri! ¡Bienvenido! ¡Ahí estamos! ¡La energía que trae Mauricio! ¡No se puede creer! Mauricio, el creador de la frase cuando algo es lindo es algo muy... ¡Pipiri, nice! ¡Muy pipiri, nice! Estamos todo el día cuando hacíamos poder frente a frente insoportar diciendo pipiri, nice. Me gustó, Mauri. Linda presentación me dieron, pero me invitan siempre a desafíos donde ponen hack en mi carrera. ¡Ah! ¡Vos podés, Mauricio! Te queremos exponer de alguna manera a este desafío pastelero porque realmente sabemos que vos podés. No es que tenemos esas ganas de que te equivoques. Confiamos en vos. Sabemos que podés, confiamos en vos. Ya viniste y fue algo único que yo dije, no puedo creer que este hombre se ha hecho esto tan rápido porque que lo haces bien, ya sabemos. ¿Tragiste macarrón, no? No, esta vez no. ¿No? ¡Ay, no te puedo creer! ¿Para qué invitas a Mauricio a tu programa? Para que traigan macarrón. Pero no los trajiste, pero podemos ir a comprar. Pero pueden ir a comprar. Estamos acá cerca, perdón. A mi pastelería. Vos te metés ahí en la web, ¿cómo te llama a tu pastelería? Ah, Mauricio da esta pastelería. Acá cerquita. Perfecto. Acá, bueno, voy a ir. Acerca el shopping, acá cerquita. Bueno, vamos a arrancar por esta, que es la primera torta. Quiero saber qué te pasa a vos cuando te enfrentás a una torta que está en blanco y de repente tenés que crear porque te dicen, tengo tal evento. No sé, es el casamiento. Ahora vamos a ir viendo cada desafío y no te lo voy a adelantar para que no lo puedas ir pensando con anterioridad. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentás ahí en tu rincón, me imagino, donde tenés todo y decís, tengo que crear? No, esta es la parte más divertida, la parte más lúdica, donde fíjate lo que es esta mesa. Está llena de grajeas, confites, hay algunas piezas hechas en pasajes. No vale tumbiar la tarjeta, hasta un poquitito. No, no toque nada. ¿Estas plumas para qué son? No, no vamos a hacer más difíciles. Ya lo veremos. Pero no es que. ¿Se me puede poner esas plumas a una torta? Todo se puede. Ah, pero no se come, cabizaje. Y de acuerdo a la temática, vamos a ver, si me toco una torta Benet, yo te clavo ahí la pluma. Bueno, muy bien. Tenemos tres tarjetas. Arrancamos por acá. Arrancamos por el medio, señoras y señores. Arrancamos por el medio. ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tengo? Dos minutos. ¿Vas a tener dos minutos? Qué crueles que son. No, fue poquito, dos minutos. Qué flaquito que estás, señoras y señores. ¿Qué pasó? Estás muy televisivo. Esté cuidándome, Paquito. Lo hicimos dieta para comer tu torta. Mauricio, tú tenés dos minutos, dos minutos, para lograr este desafío. Para cumplir el desafío que no sabemos si lo vas a lograr. Y utiliza los elementos que tiene delante de cada torta. Los que quieran. Ah, los que quieran. Los que quieran. Esto es contacto libre. Se lo vamos a dar. Es un pastelero más que reconocido. Pero en mucha experiencia. Pero pará, no tengo mucha experiencia en el armado de estas tortas arquitectónicas. No, no, no. Ya empezamos con Perón. Dejame achicar. Dejame achicar. Chino, lo voy a decir. Las excusas no se televisan. Sí, señor. Tenés dos minutos, es un desafío. Dijimos que sos el pastelero número uno. Bueno, dale, dale. Todos confiamos en todos. Yo me animo. Aparte, escuchame bien. Acá somos muy agradecidos. O sea, ya que esté tu mano, vamos a estar felices. Entonces, de verdad te digo, hagas lo que hagas, vamos a estar muy bien, tratá de hacerlo lo más lindo posible. Tratá de hacerlo lo más peperiná. Vamos a dar. Acorde a la temática, mi amor. Estamos listos. Estamos preparados. Señor, reloj en el aire. Vamos a dar vuelta entonces. Estamos bien. Estamos bien, San 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 San. Hágale. ¡Es un controlador! Esta es una torta que vas a tener que hacer en dos minutos, a partir de este momento. con la temática de... ¿De qué? Desfile de modas. ¡Opa! Desfile de modas. Dos minutos, tiempo. ¡Mauricio, hasta allá mismo! Vamos, Mauricio. Cuidado que la Máquina es el Máquina. Cuidado, no cuida. A ver, a ver, no puede perder tiempo. Traemos más lienzo, más trapito. ¡Apárala! Desfile de modas. Mauricio. ¡Qué pará, pará! Ya te digo que... La primera temática. Torta dorada. ¿Quieres sacarte el saco? No. Ah, es perfecto. Y esta glamorosa, una torta glamorosa. Eso es el final y que... Un desfile para mí. ¿Qué significa para cada uno desfile? Yo qué sé. Esto es la pasarela. Glamour, moda. Sí, una pasarela con estrellas, con chicas lindas. Ahí no tenemos a Mauricio en la que está haciendo una pasarela imaginaria sobre un pastel de desafío. Dos minutos. Cada una de las tortas generará momentos mágicos al aire. Ya lo verán. Algo le voy a poner. Bueno, ponéle. Se viene el desfile con plumas, entonces. Esta torta va a estar ahí. Es como la frutilla del postre en un desfile. Te queda un minuto diez, Mauricio. Vamos, estás al sol. Se pasa el tiempo. Me estás poniendo nervioso. Te veo muy tranquilo, Mauricio. Te queda un minuto cero cinco. Atentos diseñadores. Si estás por hacer el cierre de tu desfile, ¿podrán dorarlo? Mauricio no podrá. Atento con esta torta. Muy bien. Mirá, tipo mago. Y la... Che, tengo un alfiler por ahí, pará. Sí, por supuesto. Divino, divino tu canario. Qué rica es la bonita, che. Te mando esto. Atención, eh. A ver, un poco de vos mandarle. Estamos ahora en cuarenta segundos, Mauricio, basta de ser amur. Un poco de color. Un poco de color. Bastante minimalista lo hiciste. Pará, pará. Te queda treinta segundos, Mauricio. Treinta segundos, Mauricio. En treinta segundos te hago todo. A la bonita que va a poder. Llega, Mauricio, basta. Vamos a dar energía. Vamos. Vamos, Mauricio, vamos. Ahí, mirá lo que es esto. Es algo muy minimalista. Muy cómoda. Ay, qué más les mando, eh. Ay, ay, ay. Dieciocho segundos. Dieciocho segundos. Para mí estoy bien con esto. Está bien con esto. Está bien. Es algo tranqui. Tranqui está bien. A ver, a ver, a ver. Le sobra tiempo. Diez. Y ahora te decimos. Nueve. Ocho. La pasaré. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mirá, le sobra tiempo. Atención. Menos es más, chicos. Menos es más. Yo apelé a hacer algo tranquilón. Me encantó. Que tenga una pasarela, que tenga sus estrellas. Pasó el tiempo. Un detalle. Disculpe. ¿No la puedo explicar? No. Analicemos la torta. Vamos a la mesa analizadora de tortas. Qué buen nombre que le pusiste. Déjamelo. A ver si... Permiso. Le voy a poner para que la gente... Tenemos que en mi capa que se den cuenta de eso. Eso significa... Te digo que quedó bastante prolija. No sé qué dirá Santiago, que es muy exigente. Yo no sé si el minimalismo lo visitó a partir de una incapacidad para resolver la cantidad de elementos. ¿Qué tuve tenés, mi amor? ¿Qué tuve? La plumita me gusta. No. ¿No le querés agregar nada más? ¿Puedo? No. No. No podés. Entonces no le agrego nada más. ¿Qué me estás incitando? Decime, ¿qué querías representar con esta decoración? Yo quería presentar, mira, como una pasarela en donde esté lleno de estelaridades, que me pareció que en la parte de pastelería podría ser con confituras doré, mi amor. Las tiene. Y después, al poner las plumas... ¿Por qué plumas? Me imaginé glamour y dije, no tienen... Hay que ver las plumas con el desfile, pero el glamour tiene esas plumas. Sí, claro. Y después dije, che, le falta algo. Y bueno, estaban estas cositas rojas que hacía con posee, con la plumita. El detalle de la cinta, ¿no? Y dije, piperi nice. Va a quedar super cool. Y la cinta, la cinta... Te das cuenta, vos me entendés. Sí, obviamente. Yo te digo, es una torta que a mí me la cobran lo que quieran, y yo la compro, porque me parece una torta fina. Es una torta donde menos es más. Después te la vendemos. Menos es más. ¿Qué opinas? La primera de las tortas... Está aprobada, no sé, fijado. No sé. ...que este desafío... Sí. ...está concluido. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los nuevos conductores de Morphe. ¿Qué pasó? No sé qué pasó con Zaira, con el chino. Me parece que no están más. ¿No están más? Bueno, Javier, bienvenido. ¡Estás acá! ¡Estamos dentro de la torta! Estamos haciendo un zoom en la torta. Bueno, empezamos con el que pide de Javier Zayán. ¡Muy bien! 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 Entre el verano y el invierno. Bueno, y es la preview de la colección de Javier que lo va a presentar en Madrid. ¡En Madrid! ¡En Madrid! ¡Javi! ¡Muy bien! El día 9 de abril presentamos en Madrid la nueva colección de Javier Zayán. ¡La moda que tiene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sacá en la torta de Mauricio Alta! ¡Me muero! ¡La torta que tiene conmigo! ¡La torta en vivo! ¡Maravillosa! Y va a ganar un premio. Te va a recibir. ¡Te tenemos a Magalí! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Bueno, contame, Javi, el vestido. Somos los de la primer fila que tiene todas las aplicaciones. ¡Sí, cada vez se ha hecho a mano y los bordes de terminación, si se notan, también están personalizados para el vestido. Bueno, me encantan los detalles, esto. ¡Mirá lo que es! Esos son los broches de Faoma. ¡Guau! ¡Las modelos de Anamá Mola! ¡Las modelos de Anamá Mola que son divinas! ¡Gracias! ¿Qué le parece? ¡Alucinante! ¡La ropa de la modelo! ¡La ropa de la modelo! ¡Tenemos a Karen! ¡Karen, por favor! A ver, Karen, que viene también. Nuestra tercera modelo. ¿Cuántas modelos tenemos hasta la modelo final? Pregunto. Bueno, es un modelo muy divertido que viene... Se usa mucho el volante, el volado. Pero aparte la transparencia, Javi. Increíble. ¿Es transparente o tiene algo que...? Es transparente, tiene un culota abajo. Sí. Si ven, dejan traer un poquito de sensualidad. ¡Hashtag transparencia! ¡Ay, las madrilenias! ¡Las madrilenias se van a matar por tu ropa! Impresionante. Y aparte le dan un premio, le dan un color de premio. ¿Cómo es que te dan? Es un premio a la trayectoria, o sea, de este año yo cumplo la mayoría de edad de mi carrera y de 18 años. Mira que ya se ha hecho un pibe, mira que bien llevado. Y estaremos todos en Madrid, ¿me llevas? Claro. Ahí vamos. ¡Ay, por favor! Vamos a ir al chino, todo. ¡Chino, bueno! ¡Facina, Lule Carrillo, todo! Estamos en la torta de Mauricio, hasta la torta que era de file de moda. Hicimos un zoom, 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 zoom. Y estamos acá. Están acá. Y tenemos a Lucila con nosotros. ¡Vamos, Lucila! ¡Qué noche negra, maravillosa! ¡Pero sí parece una princesa, mirenla! ¡Bum, bum, bum, colorado! Como el que puso en la torta. ¡Exactamente! La verdad que estoy orgullosa de las modelos que esperan hacer todos los desfiles de la semana. Las modelos son los más... No, qué lindas que son las modelos. Yo me voy a volver a ver realmente. Bueno, gracias. Hermosas. Pero viste que se usan modelos negras ahora todo el tiempo. Modelos negras, pero bueno, yo ya jubilé. ¡Ay, tenemos un monacho divino! La verdad, qué privilegio estar acá. Aún eso, habían hecho un desfile dentro de una torta. Es una cosa, es una experiencia diferente. ¿Qué quiere decir? ¿Que soy comible? No, vos sos comible también. ¡Ay, soy comible! ¡Somos comible! Me estoy refiriendo a que aquí estamos dentro de la torta de Mauricio Basta, que es una torta de moda. Sí. Hicimos como un zoom, ahí pueden ver la torta. ¡Ay, me parece buenísimo! Ahora vemos la torta desde un dron. ¡Ahí estamos nosotros! ¡Sí, señor! A ver si me ven que estoy saludando. ¡Hola, Chino! Estamos adentro de la torta, ¿cómo andan? ¡Perfecto! ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te gusta el desfile? Me encanta el desfile, pero todo desfile siempre tiene el gran cierre. Sí, por supuesto. Bueno, no, la modelo top cierra. ¿Soy yo? Sí, fraternalmente. La ex conductora. La ex conductora, claro. Pues vos ahora venís conmigo todos los días, entonces. No, yo vengo con vos todos los días. Bueno, lamento, Zaira, pero no estás más. Por ejemplo, una chica más joven. ¡Una chica más joven! Tenemos el momento del cierre de esta torta de Mauricio Ata. Son tres. Esta es la primera desfile de modas que lo cierra esta persona. A ver. A ver. ¡Saida! ¡No, no, 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 no. ¡Por el amor de Dios! ¡Divina, por el amor de Dios! ¡Divina, por el amor de Dios! ¡Divina, por el amor de Dios! ¡Vamos! ¡No, mire ese estilo! ¡No, por el amor de Dios! ¡Saida, es un juego! ¡Ah! Nuestra bellísima Zaira, por favor, vos quedate en pasarela para que puedan fotografiarte en este momento, Zaira. Lleno de fotógrafos hoy, invadiendo el estudio, la verdad, que el amor es. ¡Mirá que herida! ¡Mirá que herida! ¡No, ya está más linda Zaira, qué herida! ¡Ay, la herida! ¡Ay, la herida! ¡Una de mis preferidas, eh! Y una de mis preferidas, ¿eh? ¡No, no, no! ¡La preferida! ¡No, no, no! Es impresionante Vos el que me llevás al chino yo me llevo a Javier Es increíble Mirá este vestido Esto se ha hecho toda mano Miren lo que es esto Tiene como unos bolsillitos Qué piola que está Me encanta Qué torta te mandó Este pastel es increíble Esto no te hace acordar Hacemos una pasada Todas las chicas juntas de vuelta Y Ana Má también por favor Que no te dé Y vos también tenés que cerrar Qué noche Qué noche Qué noche negra La pasarela es un juego El viento La playa La arena La torta de Mauricio Y esta felicidad Meternos dentro de un pastel Y disfrutar Abre el desfile Ana Má La reina Qué zapatos Qué glamour Caterina también hace lo propio Magalí también Lucila Y Sierra La famosísima Sandra Nara La uno Qué linda Quiero aprovechar Los vestidos son Quiero usar todos Javi Todos estos quedan en mi camarín Igual tenemos que contar Que hicimos una colección especial Para Sara Me traje cuántos vestidos Me llevé Mirá lo que es Levantemos Mirá lo que es Es una locura Es una colección especial Para mí Te parezco un enano En el jardín No, venía de arriba Ana Má Qué lindos Somos los nuevos Conductores No pasa nada Se tienen que levantar Las seis Igual les digo No crean que todo Bueno, yo me levantaré A las cuatro Para acomodar la cara Qué lindos tus zapatos Me encantaron Ana Má Quiero resaltar eso Porque me parece Muy lindo No hablan castellano No hablan español No hablan español Muy pero muy lindo Pero bueno Yo soy fanática Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber venido Un beso a Wanda Que recién me acababa de mensajear Nos está mirando Se nos está mirando Wanda ¿Quiere este vestido? Wanda quiere todo lo que yo tengo ¿Le vas a dar el mono amarillo? Porque me lo prometiste a mí Es una cuestión de familia No, ese vestido no Porque a él le pasa Que se le pelean las famosas Pero entre las hermanas Nunca no Yo como periodista Que soy el hashtag Wanda Quiere todo lo que yo tengo Esa es la frase Que recorta abajo El nuevo conflicto Entre las hermanas De Barbara Rodner Que es una diosa De Barbie Bueno, Wanda Te mandamos todos Los vestidos Que acaban de desfilar las chicas ¿Te parece? Todos Que los usen Milán Claro Chinitos estamos Muchísimas gracias Por haber venido Un cortísimo aplauso Y ahora Aunque no lo crean Tenemos que continuar Gracias Infinita Muchas gracias por haber venido Seguimos Levantamos el zoom Nos vamos del primer pastel Nos vamos del primer pastel Salimos de ahí Y ahora viene el segundo Ustedes vieron que los pasteles Generan mundos Totalmente Porque cuando uno hace un pastel Universo Está vendiendo una experiencia No es solamente una torta Que la mordes Y que te comes el dulce de leche Lo que sea No, pasan cosas Vos comes y sentís que estás viajando Como por ejemplo Le mordí al pastel Le mordí Y me metí en un desfile de moda Increíble Que vendrías Te preparé un pastel Como dirían los chiflados Exactamente ¿Qué es lo que pasará en este segundo? Ay, pará, pará Que me da el vartigo Tengo miedo Tengo miedo que sea el turno del tiempo Y que de repente me vaya Al 25 de mayo de 1810 O que de repente me vaya A la revolución francesa ¿Dónde puedo terminar? ¿Habrá dinosaurios? Todo esto va a depender Todo va a depender de vos, Mauricio O sea, el amor y el cariño que tenemos Pasa a un segundo plano Y que este mundo maravilloso Ingrese a Morfi Es si vos resolvés esta torta Como se debe O sea, la cuestión es saber interpretar La consigna Y ponerla, sintetizarla En algo pastelerino ¿Y qué pasa si te digo que la clienta Es bien quiche Y quiere quilombo arriba de la torta? ¿En serio? No hay minimalismo Porque este minimalismo Me doy a nadie ¿Para qué te vas a mentir? Queremos, digo Queremos que la torta Porque me gasté como Veinte lucas de presupuesto En cositas Pero escuchame Estuvo oportuno Oportuno Pero la clienta quiere lío Que tupé, mi amor Me estás desafiando Le damos dos minutos O le damos un minuto y medio Porque cancherioy le sobró Obvio Porque lo dice minimalista Dos minutos Pero no hay minimalismo Ahora tendrá que hacer Una torta de Pijamada Pijamada Tres, dos, uno Tiempo Pijama party Niños, infantil Ah, mira Una pijamada Tiene que existir esto Empezó tranquilo A ver, a ver, Mauricio Sí, 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 mi amor Porque últimamente Está pasando de todo Yo tengo que estar preparado Muy bien ¿Para dónde hay uno? Perfecto Desafío de Mauricio Hasta está haciendo La segunda torta La primera fue De la segunda torta de moda Generó una pasarela Al principio dijimos ¿Qué ladri? ¿Qué chanta? Pero estaba haciendo una pasarela ¿Qué ladri? ¿Qué ladri? Se puso a inflar un globo Lo veo muy tranquilo Bueno, porque tranquilo es todo Hay que tener globitos Hay que estar preparado, mi amor O dale globitos a tus hijos Ahí está, perfecto Una pijamada, mi amor Le pidieron pijamada Y él se pone a inflar el globito Seguro se va a aprender Un minuto dicioso Qué complicado está Mauricio Pero pará Que no sé qué tengo acá Ah, mirá, mirá Mira, Mauricio Pijamada, chicos Fiesta Ahí va, bien, bien Quiero atrapar bien el globito este Te queda un minuto Pero pará, Giorgini No me apures Te estoy apurando No quieres saber el tiempo No puedo creer Vamos a ver qué universo Genera esta torta ¿Dónde vamos a viajar Una vez que termine la torta? Vamos a mandarle un algo 50 segundos, Mauricio Le cayó el globito Pará, ya estamos Más alquileres No, no, para esto Voy a poner algo de confituras Algo de grajeas Acá tenés, grajeas Confituras Pará, pará 40 segundos Dale, Mauricio No lo puedo Ah, mirá ¿Qué tengo? Pijamada hay que ponerse esto Claro Porque la luz me está molestando Chicos, siento que en esta pierde, Mauricio Cásate No hay problema No hay problema No hay problema Qué bruja Acá, acá No llega Mauricio Yo me acuerdo Otras cienfocas cuando vos lo hacías solo Y no te teníamos que ayudar 20 segundos Pero estoy más grande 20 segundos, Asa Pará A ver que te pongo una fecha Meté algo Hasta que quedan 14 segundos El segundo desafío Está generando el universo en un pastel 10 9 8 7 6 5 segundos 4 3 2 1 Tiempo, Mauricio Manos arriba Manos arriba Se terminó el desafío Bueno Manos arriba Los chiquitos no tienen con qué taparse Pero la almohadita está No sé cómo va a estar la clienta Que me había pedido algo bien quiche Bien cargado Algo barroco Bien barroco Pero gozan a Lo que pedía mi vieja Mi mamá Cristina Bien cargada Muchas flores Le mando un beso grande a mami Que estaba Se salió Se salió Ese estaba puesto No lo puedo creer Un globito por si La pijamada es de adolescente Siempre tiene que estar presente Mi amor Si es infantil Tenés acá los almohadoncitos Si es un poco más grande Tenés así un poco más de fiesta Vamos a la mesa por favor Mauricio Tengo que pasar a la mesa ¿Qué te parece brutal? Fiscalizadora Si la fica es analizadora Si sos muy grande Tenés que taparte del Si del sol Porque yo si amanece me despierto Tipo diva Viste que se tapan Y bueno Mira que linda está Automombo Mira que divina Escuchame Es una torta de 12 lucas Mínimo Mínimo Olvidate Rellena de oro ¿Cómo definís tu estilo Mauricio hasta Antes de que Giorgini diga Si esta torta Da para maravillas ¿O no? No Y como decía antes Mi estilo es poner En la decoración Algún icono Que represente La temática de la fiesta No me parece Que tenga que ser Una fiesta súper recargada Fijate que las tortas Las hice en blanco Pero la pijamada De dos personas Que están las fiestas Es muy subjetivo Vos me decís pijamada Si yo fuera un niño Me imagino Ay yo que sé Jugar series Yo me imagino una pijamada De gente de mi edad Con un globito Te lo imagino Que haya un globito Que haya dos almohadas Que haya Entendés Fiesta Es el ícono De la fiesta Después cuando te cansaste Te pones Apájale el micrófono Te pones Te pones esto Y dormís tranquilito ¿Sabes qué? Me agotó ¿Qué pasó? Muchas explicaciones Bailemos Giorgini Basta Mirá Qué lindo Muchas explicaciones Para este desafío Te quiero Giorgini Al lado de él Es más Me voy a correr Para que puedan Nos vamos a meter Dentro del pastel El segundo pastel De Mauricio Basta El pastel de pijamada El desafío qué El desafío qué No podés tirar tantos años De la mitad Pero esto es un desafío serio Pijamada Es un desafío serio Yo les voy a decir una cosa Viendo la torta Sí Tuvo dos minutos Sí Explicó siete Más o menos lo que hizo Le pidimos una pijamada Biri Biri Le explicó Y la verdad que está bien Hay globito ¿Saben qué? ¿Qué? El desafío Está concluido ¡Ah! ¡Adiós te dormimos! No quiero estar de la cabeza Voy a tomar un deseulo Y ahora la tormenta Que volvieron los ojos Sí ¡Pijama de morfi! Fijama de morfi ¡Pijama de morfi! Estamos en el interior de la torta pijamada de Mauricio Asta. Si la haces en tu casa, pasan esas cosas. En la torta pijamada de Mauricio Asta. Probálo en tu casa, vas a ver. Chicos, ¿estás bien? Qué descargada adrenalina. Zairi, ¿estás bien? Estás divina, ¿eh? Che, cómo pegan tus tortas, es increíble. Desafío pastelero. Mirá qué bien le quedan las plumas al vestido de Zairi. Sí, Chocho debe estar Zairi. Nuestro invitado, Mauricio Asta, pastelero, terrible. Segunda torta. Segunda torta, Mauricio Asta. Lo que sucede es cuando uno respira las plumas. Puede llegar a morir en el intento. Creo que me ha pasado que me entró por el alveolo pulmonar. ¿Alguno es alérgico? Yo le pedí unos almohadonazos al chino. Pero bueno, lo que pasó, pasó. Como sentí que le estabas vengando de alguna manera de algo. Tan pronto, dije, con tanta fuerza. ¿Por qué tan poco tiempo? No, no, le di, pero bueno, no importa. Acá estamos de vuelta. En un nuevo desafío. Un vasito de agua. Un vasito de agua me bajaría la pluma. ¡Han atado, amigo! ¡No! ¡Piesa pijamada! ¡Era una torta! ¡Y ahora es una guerra de almohadas! No, Meli, ¿estás bien? Melina se acaba de despertar. ¿Estamos listos? Estoy bárbara. Chicos, alguien perdió el handy. ¿Estamos? Me lo voy a quedar acá. No puedo hablar, pará, pará. ¿Está todo bien? ¿Está bien? ¿La nena bien? ¿Estás preparado, Mauri, para la siguiente torta, el siguiente desafío? Lo viste todo, ¿eh? Lo vamos a mostrar acá. A ver qué dice fiesta de egresados. ¡Upa, la verdad! La fiesta nos encanta. ¿Egresados de qué? De universidad, de secundario. ¿Acá tenés un gorrito? ¿Acá tenés un gorrito? ¡Dale, dale! ¡Mauricio, hasta! ¡Tiempo, Mauricio! Ahora. ¡Diploma! 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 ¡Mauricio, hasta va a trabajar con la torta! ¡Upa, Tana! Bueno, mucha alegría. Y entonces un poquito de volado viene bien. Perfecto. Muy bien. ¿Qué le mandamos? Hay un alfiler. Y el chino tiene mucho color. No sé, está acostumbrado a las tortas que le pide la hija, que son con muchas cosas. Es una fiesta de egresados. Porque es una fiesta de egresados de primario. Ah, muy bien. Así que vamos a ponerle cositas. No, no, de secundario lo quiero. De secundario, bueno. ¿Sí? De delfi dentro de 10 años, por ejemplo. Por ejemplo. Ay, mirá cuando se egresen. Ajá. Tuki-tuki. ¿Cómo venimos del tiempo, Eugé? ¿Qué más podemos poner? Mirá, tenemos en este momento un minuto 23, 22. De todas las fiestas de egresados, me encanta hacer esto en cámara. ¿Qué cosa? Esto, me divierte. Pará. Ahí va. A ver, hágalo, hágalo. Si estés feliz con eso. Ay, mirá. Entonces, un poquito de fiesta, porque la guirnanda es fiesta. Claro. No me guste el mismo recurso que el anterior. Se lo pido, por favor. No, pero. Este enroscado es diferente. No sea ladri. Este enroscado es diferente. Mauricio, te quedas un minuto. No, está bárbaro hoy. Bueno, ¿le quieren cremita? Le ponemos un poquito de crema alrededor. Hacé algo hasta demostrar que sos pastelero. Te des 50 segundos, o sea que tenés tiempo. Vétenle más, tiene toda la huella. Ya la gané. Pero escuchadme. Te la estamos pagando un montón. Es un tipo minimalista, pero a mí no se le queda. Dale, Mauricio, aftan. Sí, mandaste lo de la bandera. Qué inteligente. Mauricio, basta. A ver, a ver. Escuchame, con todo el tiempo que estuve enseñando... ¿Cuánto falta, Euge? Quedan 33 segundos. ¿Qué pasará en esta torta? Tengo miedo, lo confieso. Le mando saludos a mi familia, mamá, papá. Estoy bien. Sí, perdón. Estamos bien los 35. Minimitres. Esta es fiesta. ¿Cuánto falta, Euge? Un tiepito más, quiero. ¿20 segundos? Un tiepito más. Pensé que te están mirando todos tus alumnos, toda la gente, toda la familia que te evaluaste. Bueno, no me pongan nervioso. ¿Te gusta más? Me gusta más. ¿Tiene más que más? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Un champi. Un champi. No, no, no. Para, para, veamos qué quería hacer. Sin globito. No, 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 no. Bueno, mirá la estrategia para una próxima vez. No me choremos por esto. Porque una fiesta que tiene globos, alegría. ¿Dónde lo hubiera visto? Y si estaba a punto en la mesa por algo es. Me está choreando los recursos. ¿Le podemos dejar que ponga el globos? Sí, le gustan los globos. Porque si estaba a punto en la mesa. Póngalo, póngalo, hasta, póngalo. Ah, ya le dejó. Va. ¿Vas a hacer así? ¿Vas a hacer así? ¿Vas a hacer así? ¿Otro? Bueno, el escribano dice, Seiri, el escribano está diciendo que ponga el globito. Yo quiero fiesta. Quiero jolgorio. Después de este hito donde uno egresa, donde uno curtió tantas materias, aprobó, se peleó con profesores, estuvo lidiando con compañeros. Sí, se pone el globo ahora. Bueno, a veces es complicado. O sea, no se me ocurre dónde lo vas a clavar al globo. Bueno, sorry, pero fíjate lo que te hago. No toques. Ustedes me ponían a prueba. Me está sacando un minuto más acá. Mira todo. Sí, esto le llevó un minuto. Basta, por adentro. Chicos, tú haces me miedo. Vamos por adentro, papucho. Mirá, poné el bocito. Abri. Mirá. Ahí está. Pero yo te lo quiero hacer así. Ay, sí, me miedo. Es que no, chicos, es Mauricio Basta. Ahí va. Pero no, así. Vamos a ponerlo. Entonces, ¿qué tenemos? Te lo digo después de Inspiration. Vamos a la mesa analizadora. Y ahí te lo explicás. Sí. Ahí está. Mesa analizadora. Uf. Desafío las tres tortas. Sí. Divinas. De Mauricio Basta. Espléndidas. Defino de Moda fue el primero. Pijamada fue el segundo. Esta fiesta de egresados. Más recupido tiene, ¿eh? Te digo que está buena. Mira, yo sin ir. Qué divinor. La querían recargada y la tenés recargada. Pero vos esto es recargado, ¿no? Sí. ¿Te hace mal tanta cosa? Sí, un poquito. Oh. Las manos en el hombro. No me querés convencer. Lo toca el juez. No, pero paren, porque si pasaron tantas cosas con las tortas anteriores, en la fiesta de egresados, y que esté al final, me parece que significa que algo bueno hay detrás. No sé si vos lo pensaste bien a la hora de inspirarte. Yo lo que pensé en una fiesta de egresados es que hay alegría, hay jolgorio. Hay música, hay excitación, terminé, dejo de estudiar. Es como un carnaval canelota. Mucha espuma. Divino tu canario. ¿Qué hiciste vos cuando te egresaste? Mucha espuma, mirá. ¿Qué tipo de fiesta hiciste? No, no, re tranqui, re aburrida. Sí. Pero mirá, hay globos, que es de guirnaldas, que tú es jolgorio, fiesta. Tuvo torta, tuvo torta la fiesta de egresados de Mauricio Gasta. Por supuesto, sí. Hubieron globos también. Las tortas siempre presentas de mi alrededor. ¿Siempre te encargas vos de las tortas? Generalmente sí. En todos los festejos hay globos, por lo que veo. Porque es un tipo cuidado. Al delitaba, al festejo, porque tiene que haber algo divertido. Vamos a destacar la transición. ¿Qué ha atrevido Pepe Linares que es este chico? Del minimalismo total, pasando por una etapa un poquito más experimental, llegando a lo barroco. Porque me fueron influyendo. Te presionamos. Sí, me presionaron. Lo presionamos en tortas distintas. En cada una de estas tortas sucedieron cosas. Es cierto. Entramos al desfile, luego nos metimos en una pijamada terrible. ¿Y qué pasará en esta fiesta de egresados? Bueno, siempre cuando pruebe. Claro. Señores y señores, señoras y señores. Vos fíjate, sé piadoso. Hace mucho estoy en trastelería, ¿no? Venga a sacar la carne ahora. Tú yo sé la asado, no jodas. Listo, listo. Perfecto. ¿O no? ¿Cómo no vas a decir que la carne está dura? Nunca. Nunca. El desafío. Sí. El desafío. Fiesta de egresados está totalmente... Por eso le hacemos entrega del diploma a Mauricio. Hasta... Me saco el saco y me pongo el poncho. Chicos, el desafío está cumplido. Por eso le entregamos el diploma a Mauricio hasta el pastelero favorito de Volpi. Felicitaciones, Mauricio. Gabriel, queremos agradecerte muchísimo por haber venido, por haber formado parte del programa. Felicitaciones. El número uno en el arte de la moda y el número uno en el arte de la pastelería. Mauricio hasta que también estuvo con nosotros. Qué lujo. Vamos a comprometernos a Mauricio hasta para que venga a hacer una de las cuestiones más complicadas de la pastelería, que son los macarrons, que es su especialidad. Queremos aprender a hacer macarrón. ¿Podemos hacerlo en casa? Dos o menos. Hay que pasarle muchos secretos para que no hagan en casa. Bueno, te podemos invitar para que venga pronto a cocinar. Siempre. Qué leño. Le damos un gran aplauso a Mauricio hasta a Javier Zayach, estos invitados de lujo que tenemos.